El Código de la Comunidad Yo cuando llegué me quedé alucinada porque eran... pues lo que sé, chabolas, pero no chabolas de casas bien hechas, no, no, no. Ahí con cuatro paredes, algunas hasta de cartón, las calles todas de barro, sin luz, sin agua, sin donde podías hacer tus necesidades, sin nada, de nada, de nada. Él no sabía qué inquietud tenía y se vino buscando algo que era la gente normal. Realmente él vino aquí un poco con la idea de evangelizar y educar al barrio y catequizar al barrio. Y como él decía siempre, el barrio me catequizó a mí, el barrio me cambió a mí. Me dijo, pues mira Nicolás, yo quiero participar con vosotros, no quiero solamente ser un testigo de esto, no quiero meterme ahí. Le dije, mira José María, es que esas reuniones que nosotros hacemos son unas reuniones peligrosas y a nosotros, al que te detengan y te anulen, pues no nos va muy bien, no le convencí. Dios busca la salvación en la tierra, que haya gente que se salve en la tierra históricamente también. Y ahí claro, coincidimos en una dimensión en que tenemos la justicia. Ahora nosotros desde un ángulo y los puros marxistas, no digo comunistas marxistas, desde otro ángulo, pero son dos ángulos distintos en que llegamos a un mismo final, que es la justicia en la tierra, la justicia.